Kayla Kilbright es una estrella emergente en el nuevo universo de los agentes obsesionados con las redes sociales. Esta joven se sumergió en el mundo de las inversiones tras dejar su trabajo durante la pandemia. En pocos meses pasó de ser una principiante a una influencer financiera a tiempo completo. Decidí hacer videos divertidos en TikTok para aprender estos conceptos de forma visual y cinética. En un video hago de toro y de oso para explicar la tendencia alcista o bajista del mercado. Fue entonces cuando me di cuenta de que en TikTok hay una comunidad de gente como yo. Mi lema es aprendamos juntos sobre las acciones. No soy profesora, solo aprendo en público. En enero tuve una semana libre y cuando regresé a la bolsa todo había cambiado. Todo el mundo hablaba de GameStop, acciones de memes y WallStreetBets. Las redes sociales se abren camino cada vez más en el mundo de las finanzas. Antes una lección de vocabulario. Muchos de ustedes ya saben lo que es un meme. Suelen ser imágenes o videos acompañados de texto. Son chistes online. Este se burla de los millennials y su amor por las tostadas con aguacate. El meme Stonks comenzó como una broma sobre los inversores aficionados, pero se ha convertido en una parte importante de la cultura de los memes. Definir una acción de memes es un poco más difícil. Por lo general se trata de una acción de la que se habla mucho en las redes sociales como Twitter, TikTok o Reddit y que se ha vuelto viral. A diferencia de Apple, estas acciones son bastante impopulares y menos conocidas entre los inversionistas profesionales. La empresa que más ha aumentado las acciones de memes y los riesgos es GameStop. Hasta enero de 2021, gran parte del mundo había olvidado a GameStop. Su negocio llevaba años el declive porque no se adaptó al paso al comercio online. En enero, muchos inversionistas profesionales vendieron en corto acciones de GameStop, uno de los mayores short squeezes de la historia. El YouTuber francés Mr. Pink se sumó cuando las acciones subieron un 1500% en solo dos semanas. Aparecía por todas partes en mi feed de YouTube. Todo el mundo hablaba de ello y decidí investigar qué era. Y vi que en realidad era una estrategia elaborada, no una mera estafa o manipulación bursátil. Me di cuenta de que tenía sentido. Se había vendido en corto, así que querían presionar a los vendedores. Y así fue. Todos los demás valores bajaron. GameStop acabó registrando una subida del 100%. Fue increíble. En un solo día. Pero no solo el primer día, sino también el segundo y el tercero. Me pregunté cuándo se detendría. Y hasta que no compré, no supe que era el último día que subía. Pensé que tal vez seguiría aumentando y que luego lo dejaría porque podía ser peligroso. Mi vida cambió radicalmente. Me dije a mí mismo que nunca volvería a tener un trabajo de nueve a cinco, que era mi objetivo original. Y ahora eso ha cambiado. Creía que probablemente conseguiría un trabajo, pero entonces apareció YouTube. Las redes sociales están llenas de videos como estos en los que los inversionistas presumen del dinero que ganan. Y tras la experiencia de GameStop, fueron acusados de llevar a inversionistas aficionados a hacer inversiones arriesgadas por las tendencias de las redes. Por supuesto, las redes sociales y el acceso al comercio sin comisiones lo están cambiando todo. No veo el futuro de los inversores con pesimismo. Mis padres son de una generación que dependía totalmente de los conocimientos de otros para invertir. Creo que la autonomía es beneficiosa. Pero, por supuesto, conlleva muchos riesgos.